millones de bendiciones gracias por ver a todas y como dice el título de este vídeo vamos a hablar un poquito de lo que es verdad básicamente tres bases de farmacia y tres productos que yo no recomiendo voy a comenzar súper rápido con una de las mejores bases de farmacia que yo he podido comprar ha sido para mí la revlon color stay esta base ha sido comparada con la base de mac así que tiene un acabado súper bonito es un poquito cargada yo la utilizaría para solamente para las noches para esos días de fiesta que uno verdad se acercan ahora así que es una cobertura bastante completa bastante bonita yo por ejemplo siempre la aplico con una esponjita como esta llamando a buscar otra ya le hablaré un poquito sobre ella está de sojo es muy buena así que yo la recomiendo si no tienes la beauty blender la famosa esponja rosada así que yo recomiendo esta y la consigues en walmart no perdón en wales es donde tú consigues está esta esponjita que la marca sojo y creo que cuesta alrededor de 10 7 8 dólares básicamente como les iba diciendo sobre esta base te dura básicamente yo está más de 8 horas con ella y me dura bastante la base muy muy buena muy recomendada así que es para piel grasa me encanta esta base yo soy en el tono medium beige así que me encanta otra base que recomiendo que para mí se me acabó y pero para mí es muy buena es la tres en uno de verdad de esta es de cover girl así que es muy 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 buena yo la recomiendo bastante esto me permite varios pases pasos es spf 20 así que me encanta me encanta el acabado un acabado muy natural si quieres un acabado ya más completo yo te recomiendo dos capas de esto y verás una diferencia brutal para mí es mi favorita de drugstore yo soy en el color nude beige así que me encanta la otra verdad y última sería que recomendaría la de precisión fórmula esta me costó alrededor de 15 16 dólares la cogí en una oferta es 10 20 aquí me detengo un poco para decirle a las chicas que ya son entre 30 a 40 años yo voy para 32 con mucho honor así que yo la recomiendo no se te entre la línea de expresión es un acabado más es jugoso pero no grasoso no es una que una base grasosa para nada es recomendada para pieles grasas pieles maduras así que a mí me encanta yo uso esta también para diario lo que son estas dos para diario me encanta me fascina esto tiene no sé si les dije este 15 así que es muy buena esto cuesta alrededor de 10 o 11 dólares y para las noches pues si no quiero utilizar una de mis bases caras pero utilizo lo que es la reblom color state excelente excelente no tiene nada que envidiarle a otras marcas tres productos que nos recomendaría serían estos dos esta base de la línea neutrogena para mí no sirve esto no sirve para nada me deja la piel como que de embuste me cambia el color o la apariencia del color de la piel me lo deja en color rosado el aplicar es horrible porque siente como que unos granitos en la cara horrible si pueden ver ya aquí nada más se ve como que un poco rosada así que cuesta alrededor de 15 dólares yo no recomiendo que compren esto para nada su primer también es horrible de verdad que siento que perdí mi dinero en estas dos cositas después de este vídeo van para la basura y están nuevas una pena que llegue a gastar aquí 25 dólares que van para la basura 15 más 10 25 dólares y gracias a dios que no compré lo que fue el polvo porque hubiera sido una gran desilusión desilusión así que mi color es en esta natural ivory color 20 tampoco vienen muchas tonalidades casi bien entonces para piel blanca y de verdad de verdad que eso yo entiendo que cuando una compañía saca una base debe de sacar varias tonalidades para si ver la no todas tenemos el mismo color de piel otra que nos recomiendo sería esta la client hoy control de cover girl para mí esto es una pérdida de dinero por eso es que cuando salió esta primero escuché las reseñas y si decían que era bastante buena así que me decidí comprarla y no me arrepiento pero con esta de verdad está súper nueva como pueden ver no hace nada pierdes el dinero así que si la ven especial ni se preocupen en comprarla y que la he visto bastante en especial en que hay mal en todas estas otras tiendas bueno chicas yo creo que aquí terminamos gracias por estar ahí gracias por ver gracias por siempre mantenerse en contacto conmigo de verdad que estoy súper contenta con todas ustedes millones de bendiciones sigan participando se me cuidan bye y y y